Hola, soy Aurelio Chávez, técnico de la Universidad de Lengua y Cultura del Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Soy Aurelio Chávez, técnico de la Universidad de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Soy Aurelio Chávez, técnico de la Universidad de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Soy Aurelio Chávez, técnico de la Universidad de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Soy Aymara, curso virtual de la Lengua Aymara. Soy Aurelio Chávez, técnico de la Universidad de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Soy Aurelio Chávez, técnico de la Universidad de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Soy Aurelio Chávez, técnico de la Universidad de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Yo soy a Joseк Sullivan, técnico de la Universidad de Lengua de la Nación Aymara. Porque yo soy BAL escriturista de la Universidad de Lengua y Cultura de la Nación A setup. de julio 440 bolivianos 4 para fotocopia de carnet la oficina miraflores calle estados unidos número 10 65 el visita el visita el visita la maestría y el curso virtual quería estar licitando al instituto de lingua y culturas con el uso de lingüistas y los maestros y maestras para que nos acompañe a la cultura, costumbres, lengua Aymar, y para que nos acompañe en el curso de lengua Aymar, que nos acompañe en el curso de lengua Aymar. No, quiero decir, Aurelio, No hay instituciones, no hay instituciones, no hay cursos virtuales, no hay cursos virtuales, no hay cursos virtuales. No hay cursos virtuales, no hay cursos virtuales, no hay cursos virtuales de línea para notar un montón de libros. No hay cursos virtuales que están trabajando para usted. y a través de la investigación de los estudiantes de la Universidad de Madrid. Tiene que estar de lunes a viernes. En el momento en que no hay un nivel intermedio avanzado, pero el curso es un nivel básico, el curso es un nivel básico. El curso básico es un nivel intermedio de castellano-hablantes. El curso es un nivel de castellano-hablantes. Ser hablante de dominio oral, en este caso la lengua aymara, depósito de 50 bolivianos en el Banco Unión. Ya registro en la página web del EPLC dos fotocopias y dos fotocopias de carnet y más una carta dirigida al licenciado Erasmo López, indicando solicitud de evaluación de competencias lingüísticas de la lengua aymara. A partir de la página web del EPLC, la página web del EPLC se presenta a la página web del EPLC. Aymar, el curso es el curso de certificado. El curso de Oregon es el curso de la Unión de la Unión del EPLC de 50 bolivianos, donde los bolivianos tienen que tener. El curso de la solicitud, es el curso del curso de exámenes. Sí, sí. La página de la página web se envía el texto oral que se ha presentado y se ha presentado la escrita. Entonces, si se ha presentado la evaluación escrita, en el caso de la humanidad de los ciudadanos, lo que se convierte en el mundo de las mujeres. La humanidad es un tipo de formación de las mujeres, pero en el caso de la humanidad, la humanidad es una humanidad. Si, no, no. Pero no es una humanidad. Para su vida, En este caso, hay que tener copias legalizadas o fotocopias legalizadas. En este caso, hay que ser certificado a nivel nacional, el sistema europeo, el sistema del EPLC. Hay que ser certificado legalmente en el EPLC. Hay 30 bolivianos legalizadas, 30 bolivianos para el Banco Unión, fotocopias de carnet y fotocopias de certificado de la lengua y mar. Hay que ser certificado legalizadas, más de 10 minutos a 20 minutos. ¿Legalizadas? Sí, sí. ¿Qué pasa, Aurelio? ¿Qué pasa? ¿Hay clases virtuales? ¿Cómo se hace en julio? ¿Qué pasa con la oficina de EPLC? y por ejemplo 2 de julio 3 de julio 4 de julio de hacia adelante pero en agosto. ¿Cuáles son los estudios de los estudios? chimpulap y certificada loctata ni que tiene que dejar a típico para la cara cual y que la está aurelis y este acá que tiene que dejar aymara rotas a pijupan a castig con otros que el canta se práctico para ganar a más pachar a quiche supana que te quejas apuro ya lunes a viernes no de 6 de 8 de la mañana 12 de 12 de la tarde a 6 de la tarde entonces todos los días se atiende esta actividad esta actividad aniversario 5 de julio 5 de julio 5 de julio 10 de la mañana en el ministerio de educación